Esta participación Esta participación Esta participación Esta participación Esta participación Esta participación La modalidad de atención Esta participación Unidad educativa Es presencial Los niveles de atención Inicial, primaria, secundaria Cuentan con 21 maestros Cinco del personal administrativo A la cabeza de la profesora Marisol Nieves Taiba Satana Un fuerte aplauso por favor Unidad educativa Filadelfia Y su plantel docente administrativo Muchas gracias por su participación No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!